Bienvenidos a mi tierrita, donde trabajo para crear una silleta que mueva el corazón de los paisas, así como mi metro me mueve la pasión por dar lo mejor de mí. Cada flor tiene un propósito, regalar sonrisas, sorprender y despertar esa cosita que sentimos cuando vemos algo que nos gusta mucho. Son horas y horas de esfuerzo que hacemos con mucho amor, porque ese trabajo no solo se hace con las manos, también se hace con el corazón, ese que palpita cada vez más fuerte porque sabe que se acerca la hora de llenar de color a Medellín. Con las horas, las piernas me tiemblan un poquito, las manos me sudan, pero me tranquiliza pensar que en mi espalda llevaré 80 kilos de amor que llenarán de felicidad a miles de personas. Y aunque sé que el camino no es fácil, pensar en mi familia, en esta tradición que heredé de mis ancestros y en todo lo que hemos hecho para mostrarle al mundo nuestras costumbres, es lo que más me mueve para seguir siempre adelante. Ese es el mejor regalo que le puedo dar a la ciudad que amo y a la cual nunca me cansaré de echarle flores. Gracias. Gracias. Gracias.